En los cursos vacacionales que se encuentran ejecutando la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Zamora Chinchife se abordan varias temáticas como pintura, baile, danzas, los mismos que son vistos con buenos ojos por parte de los niños y padres de familia que participan en los cursos antes mencionados. Porque podemos aprender más y para algunas veces nos toca exámenes y nos ayudan para los exámenes. Excelente, felicito a los señores organizadores porque así los niños tienen que entretener si no pasan solo en la televisión. A decir de Jorge Bentacuro, instructor del taller de pintura indica que el objetivo de estos cursos es despertar el interés en los niños y además puedan recrearse en estas vacaciones. Es el objetivo y la intención dentro de cada taller siempre será el hecho de despertar el interés en los niños, el que ellos puedan recrearse de una manera un poco más espontánea, manchar, divertirse, jugar con el color, tratar de crear nuevas cosas, siempre será el objetivo principal a tratar de incentivar en cada uno de estos talleres. Porque creo que es una de las manifestaciones de arte más libres que pueden existir. O sea, el arte es el único medio capaz de transportarnos a lugares y pensamientos o ocurrencias más allá del conocimiento humano. Entonces, qué mejor que tratar de empezar con los niños que tienen esa libertad, esa imaginación tan despierta y no tan contaminada. Bentancur manifiesta que los participantes pueden trabajar con el material que ellos crean correspondientes, como crayones, marcadores y pinturas de agua. Claro, ellos pueden trabajar con el material que quieran, también tenemos crayones, diferentes tipos de papel, cartulina, pero tratar de ir experimentando cada día para que puedan tener un mejor resultado. El taller está empezando desde los cuatro a seis años, o de cuatro años en adelante, creo que no hay límite de edad. Es preferible tratar de empezar con esta edad, ya que su nivel de aprendizaje es más elevado, absorbe todo lo que se les enseña y el hecho de que compartan uno con otro les ayuda también a despertar su potencia. Estos talleres se están realizando en diversos horarios, indica el instructor. Estamos en un horario de nueve de la mañana a diez y media, de diez y media a doce del día y luego desde las dos de la tarde a tres y media con un nivel de estudiantes un poco más avanzado. Anita Villalta León realiza una invitación a todos los niños del Cantón Zamora para que se acerquen a estos talleres. Invito a todos los niños que vengan a asistir al curso vacacional de pintura. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Caona.